¡Hola chicos! Soy la profesora súper y bienvenida a tu clase de inglés. Ok chicos, la clase de hoy es sobre Phonics. La clase de hoy es sobre Fonética. Repita después de mí. Phonics. Phonics. Muy bien. Tú sabes que Phonics en español significa fonética, ¿verdad? Phonics. Phonética. Very good. Muy bien. Ahora, ¿qué letra vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver la letra N. Letter N. Ok, letra N. Letter N. Very good. Letter N. Muy bien. Phonics. Letter N. Entonces, avanzamos. Mira, dice, repeat after me. Repite después de mí. Ok. Repite después de mí. Repeat after me. Not. La primera palabra que vemos ahí. ¿Ves que es una bolita? Eso es. Not. Todavía no te voy a decir qué significa. Primero quiero que repitas, ¿ok? Repite, por favor. Not. Not. Ok. One more time. Not. Not. Very good. Muy bien. Ahora, la segunda palabra. ¿Ves ahí que hay como una parte del cuerpo? Eso se dice nose. Eso se dice nose. Repeat after me. Nose. Nose. Very good. Nose. Ahora mira el otro. ¿Ves ahí que hay como pajita? Que está envuelta en un circulito, parece. Eso en inglés se dice nest. Eso en inglés se dice nest. Entonces tenemos nut, nose, nest. Luego vemos ahí que hay como algo que usan para clavar, ¿verdad? ¿Ya sabes qué es? Se dice nail. Se dice nail. ¿Ok? Repeat after me. Nail. Nail. Very good. Muy bien. Nail. Excellent. Nail. Ahora, el último. Mira. Que seguro tú has jugado o has visto personas jugando y cuando meten gol entra la pelota en un arco, ¿verdad? En un arco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se dirá el arco? ¿De qué está hecho? El arco está hecho de una net. ¿Ok? Net. Entonces, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Net. ¿Ok? Net. Lo mismo que es para cuando juegan bowling no ponen una net igual. Net. ¿Ok? Entonces, una vez más. Repeat after me. Repitamos las palabras. Net. Nose. Nest. Nail. Net. ¿Ok? One more time. One more time. Una vez más. Ahora tú. Tú solito. Yo te ayudo con la primera. Net. Net. Tú la segunda. Very good. Yo la tercera. Nest. Tú la cuarta. Very good. Y yo la quinta. Net. Excellent. Muy bien. Ahora mira. Vamos a ver palabra por palabra. ¿Ok? The first one. La primera. Dice net. La primera dice net. ¿Qué significará net? Mira la foto. ¿Qué hay ahí? Hay una nuez, ¿verdad? Hay una nuez. Entonces, ¿cómo se dice nuez? Net. ¿Ok? Net. Repeat after me. Repite después de mí. Net. Net. ¿Eso significa? No es. ¿Eso significa? No es. Very good. Net. No es. Excellent. Excelente. Muy bien. Very good. Siguiente. Nose. Esta era la parte del cuerpo que te decía. Es la nariz. Mira. Nose. ¿Ok? Nose. Repeat after me. Repite después de mí. Nose. Nose. Very good. Nose. Excellent. Nose. Muy bien. Nose. Ahora. ¿Vas a decirme nose en español es? Nariz. Very good. In English. Nose. Excellent. Muy bien. With leather. ¿Con qué letra? With leather N. With leather N. Don't forget. No te olvides. With leather N. ¿Ok? Very good. Ahora avanzamos. Mira. Nest. Repeat after me. Repite después de mí. Nest. 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 ¿Qué significa nest? What means nest? Nest. ¿Cómo lo ves ahí? Es un nido. Nest. Es un nido. ¿Ok? Nest. Es un nido. Donde los pajaritos ponen sus huevitos. Eso. Es un nido. ¿Ok? Nest. Entonces. Nest. ¿In Spanish? ¿En español es? Nido. Nest. ¿In Spanish? Nido. Very good. Muy bien. Nido. ¿In English? Nest. Very good. Ahora mira. Uñas. ¿Ok? Uñas. ¿Cómo se dice uñas? Nail. ¿Cómo se dice uñas? Nail. Miss. Pero en la primera foto no había uñas. Exacto. En la primera foto habían clavos. Entonces. Nail. Tiene dos significados. Significa uñas. Pero también significa clavos. ¿Ok? Significa uñas. Pero también significa clavos. ¿Ok? Nail. ¿Ok? Nail. ¿With leather? ¿Con qué letra? N. With leather N. Ahora mira. Siguiente palabra. Net. Net. ¿Ok? What means net? ¿Qué significa net? La net es la red que hay que ponen cuando juegas voley o cuando juegas fútbol. Esa es la net. ¿Ok? Esa es la net. La que ponen cuando juegas fútbol o cuando juegas voley. La net. ¿Ok? Net. Repeat after me. Net. Net. Very good. Ahora este es un juego. Mira. Este es un juego para ti. Que lo puedes jugar con papá. O con mamá. O con tu hermano. Tu hermana. ¿Ok? El juego se trata en que una persona va a preguntar. What is that? ¿Qué es esto? Y la otra persona va a responder con el nombre. Por ejemplo. Si tú eres quien pregunta. Tú le dices. What is that? A tu compañero. Y tu compañero. Si es tu mamá o tu papá. De repente. Mira. Tú le señalas la nariz. Y le dices. What is that? Tu mamá o tu papá te pueden decir. Nose. Nose. ¿Ok? Nose. O de repente. Tu papá o tu mamá te señalan. Las uñas. Y te dicen. What is that? Y tú le dices. Nail. ¿Ok? Uña. Nail. Very good. O de repente. Te señalan la net. Y te dicen. What is that? Tú tienes que decir. ¿Ok? Y así. Van jugando con cada uno. Con nut. Y con nest. ¿Ok? And that's all. Mira. Ahora toca tu. Tarea. Your homework. Mira lo que vas a hacer en tu tarea. On page 105. ¿Ok? En página 105. Dice. Time for phonics. Tiempo para la fonética. Look. Fine and color. Leather in. Vas a pintar la letra N. Luego vas a pegar. Then paste. The nose figure. La foto de la nariz. Que la vas a encontrar en la parte de atrás de tu libro. Vas a encontrar la foto de la nariz. La sacas y la pegas ahí. ¿Recuerda cómo se dice nariz en inglés? Nose. ¿Cómo se dice nariz en inglés? Nose. La sacas y la pegas entonces. Y coloreas la letra N. En inglés. Letter. En. Very good. And that's all. Eso es todo. And that's all for today. Thank you so much. See you in the next class. Goodbye.